... Moreira. ¿Por qué? De ahí. No sé, porque para mí es un gran ejemplo de portero. La verdad que es un ejemplo para mí y para muchos de los jugadores venir aquí y compartir con personas tan especiales. Juan José Celediano de Hueso, Colorado, hoy conoció a su portero favorito. Para todo el fútbol de Costa Rica, la oficina cuotarriciana, sabemos la dificultad, los problemas que tienen los niños y yo creo que cada vez que se haga esta actividad, el estadio nacional tiene que estar full. A Juan José y a Luca los trajo aquí un tumor maligno que llegó a sus vidas hace apenas tres meses. Y vaya que cambió sus vidas. De ahí, ha sido una etapa difícil, sí, sí le puedo decir eso, pero, de ahí, con ayuda de Dios todo va pasando. Es que tenía un tumor y me descubrieron de que tenía mucha agua en la cabeza, entonces me pusieron esta manguerita. Hoy tuvieron el privilegio de llegar aquí, un privilegio edificado en más de 90 minutos y luego de más de 800 millones de colones, donde Repretel también quedó guardado en estos pasillos. Bueno, en ese momento estamos en la habitación de Repretel, la asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, muy orgullosa de asignar esta habitación. El respaldo de Repretel ha sido fundamental. Realmente nos da una satisfacción grande, es ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables, en este caso los niños. 32 habitaciones completamente equipadas. El valor de la obra, ¿eh? 1.200.000 dólares. Te motiva a uno a ser mejor persona, a ser mejor padre, a ser mejor hijo, ¿verdad? Con tanto agradecimiento a Dios, ¿no?, por esto, por tenerlos bien, con salud, y muchas veces, bueno, los niños que están pasando por estas circunstancias. Para que los 90 minutos sigan siendo por la vida y por la ilusión de Juan José, de Luca y de muchos niños, con ganas de luchar.